Seguimos, romper con la hegemonía impuesta por la industria cultural extranjera y empoderar al pueblo de sus costumbres y tradiciones como representación genuina de nuestra venezolanidad es una de las metas que persigue el Foro Estética de la Revolución. Evelyn Guarenas nos amplía la información. Así es, buenas tardes, nos encontramos con el Ministro del Poder Popular para la Cultura. El día de hoy se está realizando un foro de la Estética de la Revolución. Ministro, ¿cómo distinguir, rescato esta pregunta del foro, cómo distinguir la revolución bolivariana en un país tan diverso como lo es Venezuela? Una buena pregunta. Mira, estamos en una edición más del Foro Permanente de Pensamiento de Acción. Este debate sobre la estética, sobre la estética de la revolución, es un tema que nosotros discutimos permanentemente, digamos que en las oficinas, en el ministerio. Esta es como la discusión que le ha sentido, cuando estamos discutiendo de la orientación estratégica de lo que hace el Ministerio de Cultura, es la discusión que siempre se está dando. Es eventualmente la discusión que se da, por ejemplo, con los voceros y la vocera del Consejo Presidencial de Cultura. Es la discusión que indirectamente sale frecuentemente en la calle cuando uno discute con los cultores, con las cultoras. Pero me parece que hay que... o sea, que tiene que tener mucha más calle este debate, ¿no? Creo que tiene que salir definitivamente de las oficinas. Y en la medida en que nosotros logremos socializarla, en la medida en que logremos que realmente sea una discusión popular, en esa medida creo que nosotros vamos a estar más preparados como institución. En materia de cultura democrática. Cuando hablamos de estética no estamos hablando de un asunto secundario, de un asunto de especialistas, ¿no? Estamos hablando, bueno, nada más y nada menos de la cultura que se está produciendo en Venezuela desde lo popular. Es una pregunta que nos obliga a replantearnos la manera como nosotros mismos hemos asumido la historia de la Revolución Bolivariana. ¿Cómo asume el pueblo chavista lo que es la cultura? ¿Cómo asume el pueblo chavista lo que es la cultura? ¿Cómo asume el pueblo chavista lo que es la cultura?